Las siete y un minutito, ahora el día de Santa Salustia. Hombre, yo he conocido salustianos, pero salustias y salustianas, que imagino que es lo mismo, pues la verdad es que no he conocido a ninguna. Pues era una mujer que encontró la pócima milagrosa para la tuberculosis. La tuberculosis. Fíjense que durante siglos, nada, ella ahora empieza a ver tratamientos fiables, pero hace no tanto tiempo, la dama de las camellias, la montaña mágica, etc. Pues la montaña mágica, el que caía con tuberculosis, pues era cuestión de tiempo y de lugar donde se despedía de este mundo cruel, tosiendo sangre, que era siempre el síntoma que aparecía en todas las películas del oeste y tal. Bueno, pues Santa Salustia, por eso es Santa, inventó unos ungüentos que curó a varios enfermos de tuberculosis, lo que no sé por qué no se expandió la patente y curó a todos, ¿verdad? Usted está un poco escéptico, es que cada vez que me asoma el Papa comprenderán que es un poco difícil sostener el santoral, pero así lo hacemos. Felicidades a las salustias y salustianas. Bueno, hoy hay alerta amarilla, es decir, alertita, por tormentas en Madrid y en la parte de Ciudad Real, Albacete, es decir, frontera con Andalucía y una parte, la parte de Alicante, Murcia, en la costa, pero es alertita. Y después de la metedura de pata de la dana que no fue dana, pues, en fin, tranquilos, que no hace falta el arca de nuez de momento. En Baleares sí, el alerta por tormentas es naranja y allí tiene más lógica porque las carreteras coinciden con el mal tiempo, con las nubes, en que te puedas ir al mar y se te lleva el agua. O sea, las carreteras de Mallorca son preciosas. Tiene media autopista que cruza la media, porque los ecologistas no han dejado más. En consecuencia, pues, hay una muy mala comunicación y para ir a Deillá, a Valdemosa, a toda esa parte de la costa norte, la parte preciosa de Mallorca, bueno, pues cuando prendes la carretera y tropiezas con los ciclistas, que pueden ser 20, 30, todos ahí en fila, y claro, la carretera estrecha y venga de curvas, que no se ve, y como te venga una camioneta de reparto, que también las hay, porque hay que repartir cosas, si encima te ves una tromba de agua, pues oye, que te vas y adiós mundo cruel. Y esto ha pasado. O sea, que el problema de las alertas naranja en Baleares es, por un lado, el tipo de, típicamente mediterráneo, de riadas, etcétera, fulminantes, de un día para otro. Y luego, las carreteras, que es que tampoco ayudan. Bonitas, ¿eh? Sin ciclistas, serían más bonitas. Nunca, claro, a ellos les gusta entrenar carreteras con muchas curvas y tal y cual. ¿Qué es lo que pasa? Que es que entre los coches no pueden circular y las carreteras están hechas para los coches. Aquí dicen que no. Aquí el alcalde, a ver si cuando se case, entra en razón, no hace más que poner el carril bici. Madrid es la ciudad más verde de Europa. Tiene seis gigantescos parques. Que pongan ahí su circuito y vayan ahí con la bici. Entre bicis y patinetes, esto es un horror. Esto es la maldita progrez que les ha dado a las izquierdas, porque es así, y a las derechas, porque son tontas. Pero bueno, en general, fuera de estos sitios, nubes y claros, las temperaturas, más o menos como ayer, 27 de máxima en Madrid, la máxima nacional otra vez en Córdoba, 35 grados, y la mínima otra vez, Soria, y esta vez León, 10 grados. Bueno, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo a contarles, pues no sé si lo que sabemos, lo que desconocemos, lo que intuimos, porque ayer aquí en directo Vanessa nos contaba el momento en que aparece Cuca Gamarra y anuncia la convocatoria de un acto, un acto por naturaleza, por su naturaleza, es un acto en un sitio cerrado. Con lo cual, ya están los orallos, Maricón Prejín, tal cual. Esto, a lo largo del día de ayer, fue evolucionando, y hoy evoluciona más. Hoy ya el mundo dice que será en la Plaza de España. Pero las fuentes habituales, que siempre hablan con Carmen Moró y Juan Malamét, es decir, enemigos jurados del PP, pues siempre, no falla nunca. Siempre. Es que lo vivimos en la campaña contra Ayuso, lo vivimos en la campaña contra Cayetana anteriormente, todas las fechorías de Teodoro, contra Monago y Papá Navarriela, siempre es lo mismo. Eran cuatro y siempre son los mismos. Estos son los que más bullen. Y, de nuevo, los orallos han caído. Exactamente la misma idea de Teodoro, que es tener periodistas que creen adictos, porque más que son, la metes más de izquierdas que Pablo Iglesias. Y, naturalmente, lo que ve, honradamente, lo ve desde su punto de vista. Y, naturalmente, desde su punto de vista, perjudica al Partido Popular. Pero es que lo que más perjudica al Partido Popular es el Partido Popular. Hoy dicen en el mundo que tienen que ir 200.000, pero vamos a ver, son merluzos. ¿A quién se le ocurre dar una cifra? ¿A quién se le ocurre? Esto se le ha ocurrido a Samper, a Bendodo, al Chanquete de Verano Azul, a González Pons, que es novelista, porn. ¿A quién se le ocurre dar una cifra? Además, 200.000, ¿de verdad? 200.000, es lo que luego dicen los de izquierda, que es un millón. Pero la delegada del gobierno dirán que, pinchazo total, solo 32.512. Pues son así, siempre mienten. Y a lo mejor resulta que son 300.000, es igual. La plaza de España. El sitio mejor es Colón. ¡Ay, es que dirán que Colón! ¡Ay, maricón! Es que es el mejor sitio, porque es donde más afluencia de gente cabe, en Madrid. Y además, sales ya de Génova, si es que no tienes ni que moverte. Y a la propia calle Génova, luego la calle Alcalá, la Castellana en las dos direcciones, ahí cabe, ¡buah! Todo lo que quieras meter. Bueno, señor, en la plaza de España, y además dan la cifra. Feijón no se lo acaba de creer, pero el peor enemigo del PP es el PP, Maricón Prejines y Sorayo. Es decir, los que han hecho la campaña electoral. No se lo quiere creer, porque es un poco duro. Él quiere gobernar sobre liberales y sorayos. Todos son del PP, tal, sí, pero unos ayudan al PP y otros se estorban. Y a él le estorban. Al final, tanto callar y tanta prudencia para llegar a la sesión de investidura iba a ser el 24, es decir, dos días antes de la investidura por supuesto de Feijón. A mí me parece muy bien, pero es que yo siempre he defendido que hay que estar en contacto con los electores, que hay 11 millones y se tiene que saber continuamente que va a haber 11 millones de personas en la calle impidiendo cualquier fechoría de este gobierno social, comunista, separatista, y feminista, ista, ista. Ahí están los chats del Tito Berni sobre los que seguramente, vamos, seguramente no, ya la patulea, la manada de igualdad no dirá nada. Hoy los mensajes que aparecen en los medios de Airemundo, en ABC, en Airemundo saca unos que son comentando las putas que le manda una de dos en dos, la otra de uno, se intercambiaban entre comentarios sobre los ministros que tenían que ver ese día, hablan de un diputado nacional del PSOE, el famoso Tito Berni, don Bernardo, y luego del intermediario, del tacoronte, el mediador, que le llamaban, es decir, sobrecogedores. Y, bueno, hablan en unos términos asombrosos, bueno, asombrosos, pero no en un contexto privado, pues bueno, bien, pero es que cosas en un contexto privado, en un colegio mayor, las han convertido en delitos de Estado, esto es para ilegalizar al PSOE, como un centro organizado de prostitución y agresión a mujeres. Pero como Vox dice que se va a dedicar a Barcelona, que no sabe si irá a lo del TAN, otra pata para un banco, que van a darlo todo, en Barcelona las convocatorias de conveniencia cívica catalana, está bien que vayan, y yo lo he dicho aquí, es más, lo único que ha dicho a Bascal, aparte de no decir nada en los últimos meses, de liquidar todos los liberales del partido y quedar de los fundadores de Denaez ya sólo él, hasta que lo echen se vaya o siga, no lo sé, ha sido que va a ir, pero decir que va a desembarcar textual, una información en el mundo sorprendentemente cariñosa con Vox, debe ser para compensar, pero que van a desembarcar en una manifestación que no es tuya. pues tiene gente, siempre ha tenido gente para convocar sus propias manifestaciones, que convoque manifestaciones y luego vaya a las demás, a todas, a la del PP, a la de convivencia cívica, a todas, empecemos ya, esta es mi manifestación, esta es la tuya, ya la hemos jolabado, y en esas estamos, hombre, la del PP ha ido mejorando a lo largo del día de ayer hasta la metedura de pata de la mañana de hoy de dar la cifra, pero a quién se le ocurre, se le ocurre a los Sorayos, una pandilla de inútiles, verano azul, verano azul, y no han echado a nadie, han encargado una encuesta, que a ver qué ha pasado, pues hombre, que dijiste la campaña era verano azul, eso es lo que os ha pasado, que se ha muerto chanquete y sois los únicos que no os habéis enterado, sois inútiles. Está la inquietud que los trolls que tienen, sobre todo los boxeros, claro, que están muy, están ahí, hoy hay una entrevista con una experta genética que dice uy, esto de las vacunas, tal vez nos habéis hecho vacunarnos a todos y tal, la entrevista es una porquería de una boba, es genetista, como si es maestra de la escuela, o sea, concretar, no concreta nada, pero alienta para qué volver a las vacunas, bueno, ya está, todos los bebelegías, es que nos han infectado, nos han matado a todos, que hay una conspiración internacional para matar a la gente y luego una conspiración de idiotas para vacunarse, ¿por qué? porque es que los niños se vacunan contra seis enfermedades, malo, malo, también, o sea, de taraos, pero es que en el PP que como están tan obsesionados muchos con Vox han replicado lo mismo, yo ya llevo la cuenta, tengo el boxero de guardia que es el de las doce, en cuanto sale una columna del mundo ya hay una cosa insultándome, una, echándome la culpa, siempre dicen lo mismo, no he vuelto a escucharlo en la radio, bueno, entonces porque me lees, soy imbécil, no, es Buxadez, estoy por decirle, mira Jorge, no te empeñes, tienes menos futuro que yo en el Barça, o sea, y él, pero, pero es que uno del PP dice, y la culpa la tiene usted, que cuando no se mete con Vox se mete con el PP, digo, hombre, si quiere ya aceptamos la dictadura, la de Sánchez o la de Feijola de Bascal da igual, ¿no? O sea, hay cada tarao, el tarao de partido, es una cosa, sí, pero, pero ustedes, ¿qué leches creen que es la libertad de expresión? Solo para meternos con Sánchez, no es para contar lo que pasa, ¿qué creen que es vivir en libertad? Pues es vivir con riesgo de equivocarse o de acertar, pero en libertad, en responsabilidad, y lo que tienen los partidos políticos españoles, que son máquinas de colocaciones, es que tienen libertad, pero no siempre que tienen responsabilidad, y sus responsabilidades jamás las asumen, jamás, de vez en cuando dimite a alguien, pero Pablo Iglesias dimitió porque lo humilló Díaz Ayuso y todavía está quejándose, porque a los que puso, a las que puso, no le han respetado nada, claro, y menos que mereces, pero bueno, vamos a, a mí me parece muy bien todo lo que haga, me parece muy bien la convocatoria del PP, sin estas tontadas, que se nota, que tienen un miedo a la base social, típica de Mariano, y que sigue en la línea que ya había marcado Aznar y Ayuso y de sentido común, si ya había dicho una cosa, pero como en voz baja Feijóo, antes de Aznar, si ya lo había dicho él, si de hecho Ayuso que siempre refuerza, digamos, la parte contundente de Feijóo, ya lo había respaldado expresamente, como bien dice Feijóo, tal, tal, pero llega Aznar y sale la patrullada infecta del partido feminista de suelta violadores, de la PSOE, diciendo golpe de Estado, ayer Yonqueras, Yonqueras, condenado por golpe de Estado, indultado como golpista por Sánchez, llamando golpista al PP, pero, por eso, por primera vez, cuando ya el discurso del capullito de Abenojar, la portacoz del gobierno, de Yonqueras, de Otegi, y no sé, supongo que de Ternera, también en San Sebastián, es el mismo, que aquí el peligro para la democracia son el PP y Vox, es evidente que Sánchez tiene las de perder si la derecha da la batalla en la calle. Primero, porque tiene tanta gente como puede tener la izquierda, y segundo, porque tiene razón. Vamos con los datos, ya digo, últimos, a lo mejor a lo largo del día se va modulando, como dicen ahora, igual que Sánchez no traiciona, sino que cambia de opinión, el PP no rectifica, sino que modula. Buenos días, Federico, Alberto Niño Feijó va a encabezar un gran acto en Madrid el próximo día 24 de septiembre contra la amnistía y en defensa de la igualdad de los españoles, una convocatoria que se va a producir a dos días de la celebración del debate de investidura y que prepara ya el Partido Popular de Madrid liderado por Ayuso, gran defensora y promotora de esta iniciativa. Al acto convocado, según la Dirección Nacional de los Populares, el mismo lunes, aunque conocido tras las declaraciones de Aznar, llamando a una respuesta cívica y tras la convocatoria de Sociedad Civil Catalana para el 8 de octubre en Barcelona, acudirán la mayoría de los varones regionales del partido, así como alcaldes, diputados y senadores. El acto podría congregar hasta 200.000 personas en la céntrica Plaza de España. Vox no ha adelantado si piensa acudir al mismo. Santiago Abascal reaparecerá hoy en Murcia en la toma de posesión de José Ángel Antelo como vicepresidente de la región. La respuesta de los populares ha sido criticada por el golpista Junqueras y por Pere Aragonés. El presidente catalán se sumaba a los ataques al líder popular y a Aznar, así como Yolanda Díaz. La vicepresidenta dice que la derecha ha renunciado a la política. Vamos a escucharla junto a Aragonés y a la ministra Dereza Rivera. La deriva de la derecha y de la extrema derecha en nuestro país es muy peligrosa. El único plan que tienen es la desestabilización social pero también tumbar a un gobierno que todavía no ha nacido. Pero es que a esta deriva desestabilizadora se le suma su gran desesperación. Están profundamente desesperados. Creo que hay muchas razones por las que movilizarse incluidos el incremento de la violencia machista, incluido la supresión de derechos básicos como el acceso a comedores escolares en Extremadura. ¿Qué dices tú? Está bebe. Hay movilizaciones para echar al PSOE de la legalidad, el partido de Tito Berni, el partido suelta violadores, el gobierno que suelta a los violadores, pederastas y agresores sexuales. Hay razones para echar pero a la cárcel a las que han hecho a las que han hecho como esta gente han hecho y siguen manteniendo la ley trans y la ley del sí es sí que ha soltado ya a unos 1.200 o ha rebajado la pena desde luego más de 100 violadores y pederastas ya están en la calle violando y abusando de niños, claro. Justo hace nada, hace unas semanas ya un violador ya trató de violar después de pegarle con un palo a una señora en Córdoba recién soltado por Irene Montero. No. Por el gobierno de Sánchez, Yolanda Díaz y Teresa Rivera. Por el gobierno del partido de Tito Berni. Por el gobierno de la coca y las putas. Este es el feminismo del PSOE. Tito Berni, diputado del PSOE. Pero ¿cuál es la diferencia entre este y mi hijo tiene dinero pasada una vaca y el don Ángelo? Pero si Juanma Moreno en la primera que tuvo mal resultado pero le salvó Vox empezó su campaña en el don Ángelo que era el puticlub más famoso de Andalucía donde hacían reuniones hasta las directivas regionales del PSOE dice ¿para qué nos vamos a trasladar ya directamente en el puticlub? Que esto es el PSOE. Es que lo es desde hace muchos años. Pero vean hoy en el mundo o sea vean al Tito Berni mandándose junto a los contactos con los políticos de ese día con el ministro tal la ministra ¿cuál? Naturalmente para robar a sacar comisiones de aquí y de allá mandándose los catálogos de las putas pues esta es tremenda pues que 15 minutos pues anda que las dos que me mandaste tú el otro día ¿con qué creen que las pagaban? De su bolsillo no era y estos son los que vienen a dar lecciones dice de desestabilización ¿desestabilización? ¿vosotros? ¿golpistas? ¿comunistas? ¿terroristas? pero si sois la escoria de la nación que no reconocéis la nación dice están es más corta que las mangas de un chaleco o sea todo lo que le sobra de nariz le falta de talento hasta pobre mala es más mala que un dolor pues humilla a los otros comunistas es una patología comunista humillar al otro pero pero dice están están desesperados desesperados hombre no hasta el punto de llamar golpista a Aznar que ha dicho lo mismo que Felipe González lo que pasa es que Felipe González cobardemente dice que sigue votando a Sánchez ayer lo atacamos un poco Montilla que como es tan cobarde también es tan traidor estaba con el ladronazo de Puyol el Cocomocho y tal el otro día en una reunión de presidentes de la Generalidad de Cataluña con Torra el Racista y esta gentuza ahí estaba Montilla y ahí hizo unas declaraciones como habla tan bajo pero el heraldo de Aragón las captó y dice realmente parece que es que quiera ayudar al Partido Popular a los salvajes pero él que es el que convoca la manifestación contra el Tribunal Constitucional él Montilla el gran cobarde el gran traidor él que está con Puyol y está con Cocomocho y con el golpe de Estado él que triplicó las multas por letreros en español él que usaba el pinganillo siendo de Iznájar provincias de Córdoba para hablar con Chávez el que cuya cara se parecía al escudo del Barça antes de Algazar él criticando a Felipe González pues Aznar dice lo mismo la amnistía es incompatible con la Constitución es más es la dictadura de Sánchez si se hace si se aprueba la amnistía es la dictadura de Sánchez y mientras por los inútiles que quedan el famoso orador Pachi López a cuyo lado no sé el Tito Berni seguro que es mejor orador o sea lo de Pachi López lo más parecido a una piedra pómez discurseando lo vimos en la grotesca moción de censura de Tamames y compañía bueno Pachi López quedó tan absolutamente mal que consiguió que Tamames quedara bien y ahí es donde invistieron vicepresidente y candidata a Yoli Tenacillas menudo negocio bueno ahora el portavoz socialista Pachi López insiste en que el gobierno en que Pedro Sánchez hablará cuando llegue su momento López rebaja los ataques empleados la víspera por la ministra portavoz para atacar Aznar y se refiere a las palabras del expresidente como mensajes que buscan la confrontación a la claridad del mensaje popular no contribuyen hoy tampoco las continuas filtraciones a la prensa que hoy en nombre de la dirección nacional del partido y a través del diario El País aseguran que los planes de Feijó eran otros y que la primera parada era el debate de investidura estas fuentes también temen que Sánchez se desmarque con un pacto con Junts antes del debate dicen que no se ha calculado bien las consecuencias de acudir a un debate fallido por otro lado el presidente castellano Manchego y Miriano García Pagé pide explicaciones a su partido sobre si se ha cambiado de postura respecto a la amnistía hablaremos ¿El partido socialista contempla la amnistía sí o no? Como digo cuando toque el tiempo del partido socialista hablaremos pero ahora es el tiempo del partido popular No han pasado dos meses de unas elecciones generales a las que el PSOE y todo el gobierno fue con el planteamiento de que la amnistía no cabía en la constitución y por tanto para mí esto se tendrá que explicar o se tendrá que aclarar si es que alguien quiere dar un cambio de enfoque o de idea Te lo explico Pagé es muy sencillo no ha pasado un mes desde que la vicepresidenta del gobierno fue a implorarle al golpista Coco Mocho fugado de la justicia y condenado está perseguido por la justicia por el golpe de estado del 17 para pedirle implorarle para invadir su espacio físico frontera con la agresión sexual porque ya cuando invades el espacio físico de alguien ya estás agrediendo estás violando etcétera es que ha sido la vicepresidenta del gobierno es muy sencillo lo puedes entender incluso tú si quieres pero tú eres como siempre pues lo mismo que si es lo de siempre como el bellotari como Chávez y como Bono o Lambán pero oye algún diputado socialista Manchego ha votado contra el PSOE algún diputado socialista aragonés ha votado contra el separatismo catalán algún diputado de los 50 que decía Alfonso Guerra la mayoría andaluces que tenía estaba en la comisión constitucional Alfonso Guerra que tenía para votar contra el estatuto de Cataluña porque era ilegal antinacional votó contra el estatuto de Cataluña ni uno este es el error básico del Partido Popular que hay un PSOE bueno que no hombre que no en vuestras fantasías vuestros sueños húmedos seguís hablando de pactos de Estado con esto no hay pactos de Estado posible hay que derrotarlos y destruirlos hombre derrotarlos no no destruirlos porque si no lo destruyes no vendrá una izquierda decente que respete la ley si la izquierda golpista no la destruyes te destruye a ti es tan sencillo como eso ay es que eso como suena suena un poco fuerte ay señor cuanta blandenguería nos vamos a legalitas vamos a lanzar un mensaje para los emprendedores Federico porque hay que reconocer que en España hay muchísimos hay gente que tiene buenísimas ideas ideas muy brillantes pero que a veces no se atreven a dar el paso porque tienen miedo al papeleo a hacer el papeleo a ponerse en marcha y necesitan ayuda es que es un follón claro tú tienes una idea pero necesitas alguien que te ayude a poner en marcha esa idea en legalitas pueden ayudarte a crear tu empresa sé tu propio gestor pero con ayuda y eso en legalitas lo hacen estupendamente vamos a dar el teléfono donde se pueden informar 900 100 665 900 100 665 pero lo más importante si eres oyente de radio tienes un 10% de descuento Federico en la línea negociados poca cosa tal y como viene el invierno aquí la cuesta de enero empieza en septiembre efectivamente cuidado vamos a conectarnos con el planeta con Iberia bueno para poder comentar por ejemplo que fuentes de Genova son estas que siempre filtran a los mismos y las mismas le digo a Rosana aquella del país es Elsa García Blas de si Teodoro Teodoro y estos de Galicia que son buenos pero son tan reflexivos tan desconfiados razonablemente que cuando esta filtración le dice Elías te esperan en Sevilla pon te esperan en Estrasburgo y Borja me han dicho vas a dar la vuelta al mundo como Tamara a escribir poesía fuera se acabó se acaban las filtraciones no hay ni una más pero esto como se sabe se sabe estudiando para eso tenemos UNIT eso es Federico para entender y saber comunicar todo ese tipo de cosas está en marcha el máster en periodismo digital radio y televisión creado por UNIT y por Libertad Digital con clases presenciales en aulas multimedia en la zona del Viso de Madrid con formación técnica y prácticas reales garantizadas en las instalaciones del grupo Libertad Digital está abierto el plazo de inscripción para este mes para septiembre y puedes consultar los detalles en unit.edu.es o llamar al 91 060 44 91 060 44 Bueno una de las últimas hazañas del genocida maduro cuyos intereses representan en España Baltasar Garzón ahora cooptado por el lechero Fortes para la primera cadena o sea un juez condenado por prevaricación y expulsado de la judicatura por prevaricación este es el asesor legal de la primera cadena de televisión espantosa pues los interese pues maduro maduro ahora ha descubierto a Xi Jinping casi todos los idiotas que conozco algunos corruptos y por supuesto a todos los genocidas del mundo han descubierto a Xi Jinping Xi Jinping es un comunista chino ha restablecido el culto a Lenin no ya a Mao que nunca lo han abolido no no a Lenin y al marxismo leninismo este es Xi Jinping dice no pero eso es un capitalismo ¿capitalismo de qué? ¿capitalismo de qué? eso es la mafia comunista de China de toda la vida como antes de la Unión Soviética y ahora faltaba un elemento exótico pues Corea del Norte y Corea del Norte pues como maduro han descubierto los encantos de Putin y el genocidio pues si es lo que les va si es que son comunistas todos Kim Jong-un y Putin declaran la guerra contra Occidente tras su encuentro en Rusia Corea del Norte va a suministrar armas a Rusia a cambio de que le ayude en la construcción de satélites artificiales en China Nicolás Maduro renovaba su licencia con Xi Jinping Pekín seguirá prestando dinero a Venezuela para hacer frente a las sanciones de Estados Unidos a cambio de petróleo en estos momentos China es el mayor importador de crudo del mundo y acumula una de las mayores reservas esperando su momento en el mercado bueno vamos con el gobierno de las mujeres el ministerio de igualdad ista 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 zapatero feminista y Sánchez y su lista o sea el partido de Tito Berni el partido de las cocas y las putas es que es así desde hace décadas es que son así y hombre podían ser de otra manera sí sí podían ser de otra manera sí y Teruel podría estar poblado de mucha gente y no tener un puñetero molinazo asqueroso sí todo por poder el problema es que son lo que son hay que ver hay que ver la soltura es decir la costumbre con la que se mensajean el diputado socialista Bernardo que llamaban Berni Tito Berni Tito Berni Ayuso siempre lo repetía para que no se le olvidara Tito Berni Tito Berni pues Tito Berni Tito Berni con Tacolonte Tacolonte llamado el mediador es decir el traficante de dinero influencias coimas etc el corruptor se intercambiaban catálogos de prostitutas se felicitaban por la que le regalaba una a otra con qué dinero dirán ustedes exactamente exactamente con el que nos quita Hacienda porque ese dinero de los partidos viene de los impuestos el socialista Tito Berni y el mediador presumían en sus conversaciones con los empresarios de la trama de sus contactos con varios ministros del PSOE entre ellos escriba González Daya Omar Lasca al mismo tiempo según revela el mundo se intercambiaban imágenes de prostitutas los whatsapps intervenidos por la policía reflejan que ambos eran consumidores habituales de este tipo de servicios y que entre ellos comentaban su nivel de satisfacción bueno pero en términos bueno es que están las fotos de las tías o no se puede decir tías jotías sería mejor o sea prohíben la prostitución los primeros consumidores de prostitución o sea el mismo día en que prohibían la constitución lo cual es un disparate los mismos que habían votado la prohibición de la constitución quedaban en Ramsés y luego en sombras que son putas podrían ser prostitutas es que es muy largo en español siempre se ha hablado así la celestina cuando es mayor cuenta ya que se en fin que ve se acerca al final de los días su trabajo de intermediaria y tal entre dos salidos un tío y una tía tampoco es agradable y tal entonces hay un momento al final al final de la obra extraordinaria en que dice que cuando ella va pisando los adoquines las piedras de la calle le parece que las piedras van diciendo puta vieja puta vieja puta vieja en español es así siempre ha sido sencillo pues coca y putas porque ha ganado máximo del PSOE esto es golpista no esto es real Tito Berni Tito Berni es de los que han votado la ley del CSI la ley trans la ley de violencia de género la ley de memoria histórica Tito Berni Tito Berni ¿y qué van a hacer? la manada de Yolanda y tal y la manada de Irene pues no van a hacer nada porque Tito Berni tendrá grabado a medio consejo de ministros si entre las calificaciones del puterío está la del ministerio también uy este ministro es muy accesible uy esta es más así esta es más asá uy muy simpáticos hablan de los ministros y de las putas en el mismo al mismo nivel todos cobran y el dinero no eso no es zara no viene de un comercio honrado mientras tanto Marlaska prepara el golpe el golpe de estado de Sánchez ¿cómo? con Pompido es el que tiene que legalizarlo el ministro de interior en funciones grande Marlaska ha condecorado a conde Pompido con la cruz roja honorífica de la policía nacional la máxima distinción otorgada a personas ajenas al cuerpo el reconocimiento ha generado una enorme polémica porque si el gobierno aproba finalmente la ley de amnistía el presidente del tribunal constitucional tendrá que pronunciarse sobre su constitucionalidad bueno ahora vamos con lo que está haciendo ya Pompido no hay que esperar Pompido cree que él es una cámara legislativa Pompido que no cree en el derecho que no cree en la ley que cree como decía el ministro de justicia de Allende por cierto hoy hay un artículo Fernando Palmero que normalmente escribe cosas inteligentes en 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 el mundo dice habla del gobierno democrático de Salvador Allende democrático el gobierno de Salvador Allende el ministro de justicia decía esta revolución se hará respetando el derecho pero siempre que el derecho respete a la revolución pues este este es Pompido y por cierto para los que quieran saber la catadura totalitaria de Allende que estaba ya con el Che Guevara en los 60 tampoco crean ustedes la psicomason comunista no la condena a la dictadura de Salvador Allende por el parlamento chileno antes del golpe de estado de Pinochet en un gran artículo es el primero de su vuelta a libertad digital Manuel Llamas reproduce lo que ya nos contó aquí Cast la condena explícita en detalle del parlamento chileno de la dictadura comunista que estaba intentando implantar Salvador Allende como retorciendo la justicia como hizo luego Chávez y como quiere hacer Sánchez y Pompido por ejemplo lo que acaba de hacer el prostitucional con la ley de eutanasia el tribunal constitucional de Conde Pompido ha desestimado el recurso del PP contra la ley de eutanasia como ya hiciera con el presentado por Vox hace unos meses los populares alegaban en su escrito que la norma vulnera el derecho a la vida pero el tribunal de garantía responde que no hay obligación de mantenerse con vida la sentencia además limita el derecho a la objeción de conciencia al personal sanitario desestimando las pretensiones del PP que pretendía también que las personas jurídicas y las instituciones pudieran objetar es decir que el derecho a la vida no existe en España el derecho a quitarle la vida a alguien si existe en España con su consentimiento o depende porque si una persona está privada de relativamente o absolutamente de sus facultades quien lo decide la familia que va a heredar o le dan una le dan una comisión al médico es que esto ya lo hemos vivido esto ya lo hemos vivido el famoso caso del célebre doctor muerte eso lo hemos vivido en un hospital de Madrid en urgencias aceleraban vamos aceleraban que llegaba a ser sábado y el domingo por la mañana eras cadáver sobra gente en el planeta esto dice que no hay obligación de mantenerse como que no hay obligación de mantenerse con vida si tienes derecho a la vida es a mantenerse con vida naturalmente y los médicos que juran mantener con vida a los enfermos todo el tiempo que sea posible y tal otra cosa es lo que ya condena la propia iglesia el encarnizamiento terapéutico usar a seres que no tienen arreglo posible meses para probar hasta sueros y cosas eso no de ninguna manera sufrimiento ni tiene que prolongarse ni la vida que no es vida tiene que prolongarse pero si dice que no dice la constitución mantenerse con vida es el mismo mecanismo que van a decir que la constitución no prohíbe la amnistía claro no se atreve como la va a nombrar la amnistía que sería prescindir de la constitución la constitución admite la reforma de la constitución no la amnistía que significa que no hay ley pero este es el mecanismo y esto lo hace Pompidio por sus dídimos por sus hueviales pero quien es Pompidio para decretar esto pues Pompidio como se atreve Sánchez a hablar de la amnistía pues atreviéndose pero como van a dar un golpe de estado los catalanes pues dándolo pues no será porque no avisaron ya dos años antes con el referéndum ilegal el butifarrendum famoso si empezó más hicieron el ensayo general vieron que a Mariano le daba lo mismo y entonces ya fueron en serio lógico normal y el día de la amnistía volverán a hacerlo porque resulta que no va a ser delito haber un golpe de estado ¿por qué? porque lo da Sánchez ¿y quién lo va a legalizar? Pompidio esto esto es tremendo en fin uno de los mecanismos últimos del comunismo para dominar a la gente en la vida privada y en la pública son dos religiones modernas la ideología de género y el llamado cambio climático pero Úrsula von der Leyen que es la clásica aristócrata de derechas alemana que parece que está molesta porque un lobo le mordió a un pony y entonces ha descubierto que a lo mejor los lobos no son tan buenos como dicen los animalistas pero es igual ella sigue a lo suyo admirar a Pedro Sánchez y a jorobar la industria la agricultura la ganadería en Europa y ahora se meten con China igual que Estados Unidos ha descubierto que las estadísticas de China eran falsas que no crecía como decía pero vamos a ver cuando han dicho la verdad los comunistas pero si el propio Lenin decía que la mentira la mentira puede ser una herramienta revolucionaria y tanto comunismo es mentira y terror mentira siempre y terror si llegan al poder eso es el comunismo bueno pues se ha soltado un discurso aparte que con los datos equivocados pero que está preocupada ¿por qué? por el inmenso tinglado del ecologismo industrial de las renovables las eólicas las solares los coches eléctricos esta vez los coches eléctricos Bruselas ha anunciado que inicia una investigación a China por las ayudas que concede a la producción de coches eléctricos abaratando así su precio final Europa lo considera una práctica ilegal y desleal dentro de sus objetivos climáticos ya que sitúa a Selector como clave para la industria europea la presidenta de la comisión Ursula von der Leyen habla de distorsión del mercado los mercados globales están inundados con coches eléctricos chinos más baratos y su precio se mantiene artificialmente bajo gracias a los enormes subsidios estatales esto está distorsionando nuestro mercado y como no aceptamos esta distorsión desde el interior de nuestro mercado tampoco la aceptamos desde el exterior vamos que eres tonta perdida ah o sea que los coches alemanes si pueden ayudar al planeta pero los chinos no pero no hay que salvar al planeta eso payasas no hay que salvar al planeta pues cuanto más barato sea salvar al planeta mejor no ah que luego las placas de los coches esto no hay manera de disolverlo en el éter es decir que no hay manera de reciclar como los molinazos que vivirán eternamente será la tierra una bolita fría y estarán los molinazos ahí metidos en algún volcán apagado eso vamos morirán los humanos y seguirán los restos de las placas solares los coches eléctricos y de los molinazos asquerosos o sea que para salvar el planeta no hay que abaratar los coches hay que comprarlos en Alemania esta gentuza es la que manda en Bruselas saca mantecas pero que saque yo la manteca a ver si te vas a creer tu raza inferior mediterránea o lo digamos tú chino pero si Xi Jinping es el patrono de Davos y la agenda 2030 no decís que queréis salvar el planeta además China ha hecho una cosa claro son comunistas no idiotas son criminales pero no tontos lo que ha hecho China es dejar de subvencionar la compra de coches eléctricos en China ha desaparecido ningún chino compra ya coches eléctricos la subvención está en lugar de para la compra de los coches eléctricos de los chinos que no se cree en el cambio climático ni cosa parecida está en subvencionar la exportación de coches eléctricos a mitad de precios están subvencionados tiene razón Úrsula y que hacéis vosotros con las renovables más que subvencionarlas solista todos los admiradores el club de admiradoras de Sánchez es que cristaliza en la roca en fin vámonos a la mutua acaba de llamarme nada hace unos minutitos mi cuñado para decirme que se le ha averiado el coche y no veas tremenda odisea está siendo llegar esta mañana a su trabajo y eso que no llueve y eso que no llueve bueno él está en la coruña no sé si estaba lloviendo o no no le he preguntado bueno en la coruña no siempre es fácil saberlo ahora sí ahora no ya sabes bueno ha llamado el pobre a su seguro y podéis creer que no le dejan elegir el taller para arreglar el coche qué injusticia bueno pues me lo ha contado y claro le he dicho si te vas a la mutua te dejan elegir el taller que quieras y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros sea cual sea te lo digo o te lo cuento llama ya al 91 555 5555 91 555 55 55 y vente a la mutua pues yo me voy ahora inmediatamente a la prensa económica del día con CaixaBank es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos bueno en Libre Mercado hoy Luis Fernando Quintero muy buenos días ¿qué tal Federico? hay un informe muy interesante el sector financiero que igual que el IBEX 35 es el que hace la propaganda de la agenda 2030 que es básicamente anticapitalista y estúpida falsaria y que arruina la agricultura la ganadería el medio ambiente todo todo pero bueno es la moda progre etcétera que patrocina Xi Jinping y Ursula von der Pony que le ha mordido un lobo le ha mordido un pony si te mordiera a ti a lo mejor te tira aquel cambio climático pero el sector de las finanzas lleva lo comentaste aquí hace ya un año ese el label es decir el puño SG para conseguir dinero tienes que ir de verde de verduscón por la vida como el Tito Berni entonces ahora se dan cuenta del sector de las finanzas que eso es una filfa y es una ruina y los proyectos tienen que ser financieros y son buenos no si son verdes no desde luego y es una es una encuesta la que la que ha hecho Fidelity y la que bueno pues contamos el informe hoy en Libre Mercado muy muy interesante por esto que dices porque lo primero que se les pregunta y es ahí donde aparece la luz de alarma donde se ve que no es todo como nos lo quieren pintar es ¿creen ustedes que esto de la transición justa para lograr una transición de una economía con altas emisiones de carbono la recuperar la naturaleza eso ¿cree que es posible? ¿cree que esto va a ser justo? ¿cree que va a ser mejor? y ahí ya primero ¿cree que va a ser bueno? y luego ¿cree que va a ser? eso es pues la mitad de la gente dice y fíjate que es una pregunta en la que ahí nadie le gusta mojarse bueno pues la mitad se mojan y dicen pues yo creo que no que esto no se va a conseguir bueno el colmo es lo de Ursula von der Reyen criticando a China por hacer coches eléctricos baratos pero quería salvar el planeta ¿o que quiere? que los europeos los paguemos más caros además que los compremos en Alemania ah amigo claro el planeta es Alemania como son una raza superior si es que al final siempre vamos a lo mismo y los mediterráneos y los chinos pues somos razas inferiores pues tenemos que comprar sus productos habría que preguntar ¿y por qué son tan caros? porque aquí se les graba con muchos impuestos y aquí tienen unos estándares de producción que obligan carecer los coches pues sí señor bueno pues esto es para leer desde luego que sí nos vamos a las noticias de cercanía y luego volveremos hay un asunto todo lo que está pasando en Canarias con la están llegando más ilegales que nunca ¿cómo será la cosa que hasta el gobierno de Tito Berni porque Tito Berni diputado canario famoso Tito Berni Don Bernardo Don Bernardo con el tocoronte el mediador o sea la mafia que es una puñetera mafia coca y puta si es que es el programa máximo societa ya se sabe popular ese de verdad bueno pues están llegando el triple de ilegales a Canarias el triple que antes de la pandemia ya no saben qué hacer pues vamos a comentarlo y luego en la tertulia viene Luis Balcarce y Luis Herrero Luises Luises o sea bien es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos y los Santos y los Santos y los Santos con Federico Jiménez los Santos Gracias.